Voy a pasar las siguientes 24 horas sin romper ninguna ley, aunque debería ir completando diferentes retos que son impresionantes. Esta rueda giratera tiene un montón de cosas ilegales que deberíamos cumplir, y a ver que lo primero que sale, empujar a 10 personas. Ok, empujamos a una, a la segunda, tres, cuatro... Ok, tenemos que tener cuidado porque no nos pueden aparecer estrellas o perdemos. Uy, perdón. Ok, ahí completamos el reto así que vayamos con el siguiente. Ahí vuelvo a girar la ruleta a ver que toca. Destruir una máquina de chicles en una tienda. Creo que este ya no va a ser tan fácil. Las cosas que debemos ir realizando serán cada vez más difíciles, haciendo un montón de cosas ilegales, pero si conseguimos una estrella, perderemos. Ok, acá estoy llegando a una tienda. El tema es que no va a ser tan fácil romper la máquina de chicles sin que la policía nos persiga. Ok, ahí está la máquina de chicles. Uy, el tema es como la rompo. O sea, tengo una pistola con silenciador, pero el tipo ahí no se está viendo. Ok, ahí entra un tipo. ¡Uh, se está robando la tienda! Aprovechemos, aprovechemos. ¡Ay, le pido un tiro! ¡Ahí está! Ok, se rompió, se rompió, se rompió. Yo me voy de acá. Vayámonos, vayámonos. Uh, miren eso, ahí está escapando el ladrón también. Vayamos con la siguiente cosa que nos dice la ruleta. Ahí la giro. No, esto sí que va a ser muy difícil. El tema es que si toco un auto de policía, ya me persigue la policía. Uy, miren allá adelante, hay un auto de policía. Ok, creo que esta es nuestra oportunidad. Tendremos que chocar un auto para que después impacte contra el auto de policía. Ok, voy a chocar este auto si choca el de policía. ¿Qué tal? Uh, ok. Ah, igual no contó, creo. Ok, hay un auto de policía, hay un auto de policía ahí. Están estacionando ese auto. Ok, ¿qué tal si le pegó un pequeño toquecito? Ok, 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 ok. Vayámonos, vayámonos. No me dijo nada. No puedo creer que haya salido bien eso. Porque justo se estaba bajando y no se dio cuenta que le chocamos. Ahora pasamos al nivel difícil. A ver ahora qué reto nos toca hacer. Tirar una granada. Ok, tengo una idea. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a tirar la granada al fondo de todo el pier. Porque si la tiro en cualquiera de estos lugares, se me va a perseguir la policía, pero 100%. Ok, voy a tirar la granada por acá. Rápido, tirala, tirala rápido, Franklin. Ok, hay que ir al agua. Ok, me explotó. Uy, uy, uy. Corramos, 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 corramos. Ahí está toda la gente corriendo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue que le tiró la granada? Yo no fui. ¿Quién fue? ¿Usted, señora? Mira, jugué y ya vio que me persigué la policía por pegarle a la señora. Salgamos de acá antes que alguien sospeche que fuimos nosotros el que tiró la granada. Ahí termina de girar la ruleta y es hacerle piso a un bala. Ok, ya llegué acá al barrio de los balas. El tema es que le tengo que hacer piso a alguno de estos. ¿Qué tal vos? Perdón, bala, por lo que voy a hacer. Pero bueno, perdón. Ok, él le estamos haciendo piso. Uy, 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 creo que no le está gustando. Uy, no, 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 no. Uy, uy, corre, corre Franklin, corre Franklin, que te van a matar. Uy, uy, corre, 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 corre. Rápido, suelta por acá, suelta por acá, suelta por acá. Corre, corre Franklin, corre, corre, que están llegando más encima. No, 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 miren ahí atrás que nos están persiguiendo. No, 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 que me están disparando de allá frente. Ok, tenemos que escapar, tenemos que escapar. Y que no nos persiga ningún policía, por favor. Ok, ahora tenemos que buscar alguna manera de escapar de los balas. Uh, acá hay una moto. Listo, 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 listo. Oh, no, no, que está llegando un... Hay un bala con un acá. Rápido, salí acá, salí acá, salí acá, Franklin. Ok, ahí pudimos escapar. Pensé que no terminaba vivo después de eso. Ahí vuelvo a girar, a ver qué tocó. Tirarse a una pileta desde un helicóptero. Ok, acá pueden ver cómo ya lo tengo. Tenemos que ir bastante alto y tenemos que caer en esa pileta que viene allá al fondo. Ahí salto, ahí salto. Uy, no sé si llego, no sé si llego. Ok, 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 creo que voy bien, voy bien, voy bien. Perfecto. Ahí caigo, ahí caigo, justo en el medio. Caímos, perfecto. Uy, no, cuidado del helicóptero. Uy, por suerte no explotó al parecer, o sea que no me persiguen la policía. Ok, lo logramos. Ahora el tema es que tenemos que escapar de esta zona. No, uy, cuidado, acá hay guardia de seguridad. Ok, cruzamos por acá atrás de ellos. Que no nos vean porque encima nos van a empezar a perseguir. Salgamos de ahí, salgamos de ahí, salgamos de ahí. Vayámonos de acá antes que nos vea alguien y llame a la policía. Ok, cuando completemos este reto vamos a llegar al siguiente nivel de dificultad. A ver qué toca. Golpear a una persona con una pelota de golf. Estoy llegando al campo de golf y creo que tengo una idea de cómo podemos llegar a hacer eso. Ok, pueden ver, vine todo vestido acá. Lo que voy a hacer es entrar a jugar. Y si no estoy mal, creo que puedo llegar a golpear a alguien. El tema es que no tengo que matarla ni nada de eso porque si no me va a empezar a perseguir la policía. Uy, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos literalmente de frente, ahora hay que pegarle. Ahí está, lo tiramos al piso. Creo que lo maté encima. Ah, no, sigue vivo. Ok, 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 vamos a golpearlo de nuevo a ver qué pasa. Y ahí lo vamos a golpear. Ahí completamos el reto. Y encima subimos a un nuevo nivel de la ruleta. Un nivel imposible. A ver qué sale, robar un auto de policía. Estamos llegando a la estación de policía. Ahora, el tema de cómo robamos una patrulla de policía. Miren todos los que hay por acá. Esperen, creo que tengo una idea. ¿Qué tal si llamamos a la policía como que si estuviesen robando un banco y así se van? Ahí llamamos a la policía. No, está habiendo un robo en un banco. No sabe, están literalmente robándole todo, así que listo. Creo que no está funcionando esto. Ahí viene alguien, ahí viene el oficial. Uy, le está haciendo una seña como si estuviese pasando algo. Uy, perfecto, miren eso. Uy, miren todas las personas, se están subiendo a sus autos. Ok, se están yendo. Genial. No, acaban de chocar a dos policías ahí. Ahí no queda ninguno, así que miren este pedazo de auto que tiene la policía. Es mío este auto, miren lo que es. Ok, vayámonos, vayámonos de acá, vayámonos de acá. Pero miren el pedazo de auto que tenemos ahora, que es literalmente de la policía. Bueno, acabo de romperse de enta ley de tráfico. Pero bueno, mientras no nos persigan, la policía está todo bien. No, no, cuidado. Uy, uy, que vamos a chocar a una persona. No, 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 no. Ok, saltamos por acá. ¿Qué onda con eso? Tremendo salto acabamos de hacer. No, no, no. Ok, creo que no salió tan bien eso. Ok, dentro de todo no matamos a nadie, ahora que lo pienso. Espero que ningún policía me vea en el auto y sospeche que claramente no estoy vestido como policía. Así que voy a ir a guardarlo, pero ya completamos este reto. Vuelvo a girar la ruleta a ver qué toca. Seguir las leyes de tráfico durante 10 minutos. Ya les digo yo que esto no va a ser para nada fácil. Puede ser, no pasa más ese semáforo. Ahí está. Ahí está en verde. Cruzamos. Eh, pero casi lo pisamos ese semáforo. No, cuidado, ese tipo que chocó, casi lo chocó yo y esto hubiese sido ilegal. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque no podemos romper ninguna ley de tránsito. Por Dios, qué largo que son los semáforos. No puede ser. Y justo ahora viene a cruzar el tren. Eh, se bajó la chica. ¿Vieron eso? Me pisó y se... No. Eh, eh, que me están disparando, que me están disparando. ¿Qué onda con eso? Uy, uy, uy. Salí, ahí, salí, ahí, salí. ¿Vieron eso? Me empezaron a disparar lo de Grove Street. ¿Por qué hay tantos semáforos en los santos? No puede ser. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es doblar. Así que ahí vamos. Uy, no. Uy, tremendo choque. No, qué onda ese camión acaba de chocar ese auto y casi me choca a mí encima. Uh, miren estos dos pedazos de autos. Creo que van a jugar una carrera estos. Miren ahí, se está sumando otro competidor para correr. Que yo también me sumo a la carrera. Ay, arranca la carrera. Creo que sus autos son muchísimo más rápidos que el mío. Uy, no. Están rojos el semáforo ahí adelante, así que no podemos avanzar. Ya nos queda poquito tiempo del reto, así que vamos a seguir teniendo mucho cuidado porque no podemos hacer ninguna cosa ilegal. Ok, seguimos avanzando por acá. Uh, por eso. No, ¿qué onda eso? Que se acaba de chocar literalmente un avión ahí casi me choca a mí. Pero ahí completamos el tiempo encima. A ver qué sale. Chocar cinco personas con un baño. ¿Qué onda con este reto? Ok, ya estamos con el baño. Miren lo que es esto. Literalmente un baño. Señora, perdón. Uy, toma. La sacamos volando. Creo que si chocamos este auto también cuenta. Uh, chocamos a la señora. Perfecto. Listo. Completamos el reto. Volvemos a tirar los retos y es el último de este nivel. Hacer un gran salto acrobático. Miren lo que vamos a saltar ahora. Todos esos yates que están allá adelante. Ok, vamos, vamos, vamos con toda, vamos con toda, vamos con toda. Creo que llegamos, eh. Ok, ahí saltamos. Uy, 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 uy. No sé si llegamos, eh. Uy, 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 uy. Creo que no, creo que no, creo que no. Creo que no llegamos. No, ¿a dónde acabo de quedar? Ahí acelero. Ahí vamos. Y ahí aceleramos con toda. Rápido, tenemos que saltar todos los yates. Ahí vamos. Creo que sí, creo que sí llegamos a saltar todos los yates, eh. Sí, 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 sí. Creo que llegamos, creo que llegamos. Uy, no, uy, no. Ahí está la meta, ahí está la meta. Ahí tenemos que pasar. Uy, ok. Y acá llegamos donde teníamos que caer. Perfecto, y cruzamos. Oh, tremendo salto. Nos acaba de salir. ¿Vieron eso? Miren eso, cambió de color la ruleta y ahora está en ultra imposible. Robar un avión y estacionarlo en la calle. ¿Vieron eso? Es re difícil, o sea, hay un montón de autos siempre. Ahora sí que las cosas se van a poner muy interesantes. Voy a simular como si fuese un bombero para meterme dentro del aeropuerto. Miren, ese avión dorado que hay ahí adelante. Ok, creo que me lo robo ese avión, eh. Robemos el avión antes de que alguien nos vea. Uy, no, que llevo una camioneta. Uy, creo que ese es el dueño del avión. Ok, vamos a hacernos pasar por su piloto porque si no van a llamar a la policía. Y ahí ya perdimos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y me está mirando, me está mirando encima. Tranquilos, va a salir bien todo. Y ahora la verdadera pregunta es cómo escapamos de acá sin que llamen a la policía. Ok, vamos a simular como si realmente fuéramos unos pilotos. Ok, ahí está. Ahí robamos el avión. Ahora el tema es cómo hacemos para deshacernos de los tipos. Porque tampoco podemos matarlos porque nos va a perseguir la policía. Creo que tengo una idea. Voy a hacer un aterrizaje de emergencia acá en la autopista. Uy, creo que esto no va a estar demasiado bueno. Ok, voy a pasar por acá abajo por el puente. Uy, 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 uy. Perfecto, perfecto. Estamos manejando bien el avión. Listo, listo, listo. Y ahora hacemos un aterrizaje de emergencia acá adelante. Corranse autos, corranse. No nos explotó el avión y ni matamos a nadie. No, fue un aterrizaje de emergencia nomás. Rápido, frágil, salía acá, salía acá, salía acá. Ok, 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 nos vamos. Perfecto, robamos el avión y encima no nos descubrieron. Lo que salen las ruletas es prender fuego a un bosque. Vamos a empezar a tirar por acá molotovs. Ok, ahí dejamos caer por acá. Unas más por allá, perfecto. Uh, miren todo esto. Uy, se está propagando el fuego por acá. ¿Qué tal si sacamos un lanzallamas para hacerlo más fácil? Ok, saqué un lanzallamas así prendíamos fuego más las cosas. Y miren, llegaron bomberos que quieren apagar el fuego. Fuera de acá, fuera de acá. Yo creo que con esto podemos prender fuego a todo, incluso a los árboles. Rápido, rápido que prender fuego a todo esto de que llegue la policía. No, 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 no. Estamos prendiendo fuego a demasiadas cosas, de hecho. Ok, ya creo que prendimos mucho fuego, así que tenemos que irnos de acá. Miren ahí, cómo se está prendiendo fuego todo eso. Ok, objetivo cumplido. Listo, bueno, vamos. Vuelvo a girar la ruedita a ver qué toca. Manejar un carro de golf en una estación de policía. Ok, como pueden ver acá ya tengo el carrito de golf. Ok, ahora lo tenemos que meter adentro de la estación de policía. Si me disculpa, oficial, yo voy subiendo mi carrito de golf. Ahí vamos por ahí, perfecto. Creo que no, que no pasa. Ok, voy a tener que hacer una rampa entonces para ir por dentro. Ok, ahí se la rampa, así que vamos para adentro, ok. Ahí entramos con el carrito de golf. Uy, vale. Con permiso, con permiso. Uy, que hay tres oficiales. Solamente estaba dejando un carrito de golf. Uy, no, que se están viniendo hacia mí. No, tranquilos oficiales, tranquilos oficiales. Solamente les traigo un carrito de golf. Vayámonos, vayámonos, vayámonos. Ahí vamos con la ruleta, no. Miren, nos tocó en la ruleta robar un super auto. Ahora el tema es que hay un montón de seguridad. Y es que, claro, no podemos matar a nadie ni que nos vean porque nos va a perseguir la policía, si no. Ok, allá hay más personas. Y acá hay otra entrada, al parecer, alternativa. Uy, y este es el super auto. Uy, pero no tenemos las llaves. Seguramente deben estar en la parte de arriba, en el dormitorio. Ok, abrimos las puertas. Vamos por acá a la cocina. Ok, hay que tener cuidado porque tenemos un guardia acá arriba y también tenemos otro allá al fondo. Ok, ok, ok. Uy, que así lo empujo. Uy, no, uy, no. Ok, pues miro para allá, como si no pasara nada. Ok, y acá está avanzando el guardia. Ok, seguimos por acá. Uy, no, que se detuvo, que se detuvo. Ya voy, me mando acá adentro de este cuarto. No, ¿qué onda con ese viejo? Ok, viejo, no sé por qué estás bailando así, pero es buenísimo. Ok, ok, salgo más acá de repente que alguien nos vea. Así golpeamos al guardia con la puerta. Y tuvimos un timing perfecto. Uy, cuidado que acá adelante hay otro. ¿Qué tal si tiramos una bola de nieve allá, así se distrae el guardia? Uh, miren eso, lo escuchó. Está entrando la habitación y está. Ok, ahí andremos. Miren eso, ahí apareció una minimapa a la llave. Es esta de acá arriba. Ok, vos mientras estás durmiendo, yo te robo tu auto. La agarro. No sé cómo vamos a salir de acá. A ver si vamos con esta ventana. Se rompió un poquito. ¿Qué tal si empujamos más fuerte la ventana? La rompió un poquito por ahí. Ahí la empujamos. Rompimos la ventana. Ok, creo que no hicimos tanto ruido por suerte. Ok, y ahora podemos abrir el auto con la llave. Uy, uy, ahí lo tenemos. Y nuestro el super auto. Listo, sacalo de acá, sacalo de acá, sacalo de acá rápido. Ahora llegamos al último nivel que es extremo. A ver qué es lo primero. Manejar en contramano con el Phantom Wage. No, ese es el camión que tiene tipo una rampa en la punta. Con este camión de acá tenemos que manejar en contramano. Ok, tenemos que hacerlo durante dos minutos. Perdón, 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 perdón. Uy, esto no va a salir para nada bien. Ok, ahí vienen varias camionetas. Uy, ok. Mientras no aparezca ninguna estrella, está todo bien. Uy, 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 uy. ¿Por qué vienen tantas camionetas encima? Ok, ahí levanto ese. Uy, uy, uy. Ok, miré a todos los que destruyen ahí. Uy, como explotó ese camión. Ok, tiramos a este otro por acá. Este también. Uy, uy, uy. Estamos levantando los últimos. Dale, ahí queda poquito, queda poquito. Está, terminamos. No nos persiguió la policía, no lo puedo creer. Es que la tengo activada encima. Miren esto, se tira una granada. Miren esto. Uy, ¿ves? Me persigue la policía ahí. Pero no sé. Igual esta policía que obtuve no cuenta. Era para mostrarles que me pueden aparecer estrellas. A ver cuál es el nuevo reto. Dispararle a una persona. Pero ¿cómo hago esto? Es imposible que no me salga una estrella si le disparo a alguien. Voy a intentar dispararle a alguien, pero que esté en una zona bastante escondida para que nadie me vea. Uy, miren ese tipo. ¿Qué? Está hablando por teléfono. Se está metiendo acá en el callejón. Creo que este nos puede llegar a servir. Y es que tenemos que dispararle, pero sin que nadie nos vea. E igual puede ser que nos salga una estrella. Porque en este juego literal, si disparás en el medio de la nada, igualmente te salen estrellas. Ok, ahí dejó de hablar por teléfono al parecer. Ok, se está metiendo acá en el callejón. Yo voy a aprovechar y voy a sacar mi pistola con silenciador. Tengo que dispararle, no matarlo. Por lo cual le voy a disparar en el pie y quizás no lo mate. Uy, dispara en la pierna. Por favor, no te mueres. Por favor, no te mueres. Por favor, no te mueres. No, se murió. No, es que me va a salir una estrella. No, 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 no. No me salió ninguna estrella, no lo puedo creer. Matamos a una persona y no nos persiguió la policía. Ok, creo que sirvió a lo que estuviera tipo en el callejón. A ver, volvemos a girar la ruleta. ¿Qué tocará ahora? Atracar un banco. Uy, esto sí que se está poniendo muy complicado. Vamos a robar este banco y ya sé cómo hacerlo. Ahora les muestro. Lo que vamos a hacer es dejar por acá este auto que traje al de policía. Por si acaso lo tenemos que escapar. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir acá a la parte de atrás. Y supuestamente tiene que haber una escalera para llegar al techo de esto. Y esta es la escalera que estamos buscando. Ok, la idea es tirar granada de gas en la ventilación. Lo que vamos a hacer es tirar granada de gas ahí para que las personas adentro se duerman. Ya tiramos el gas, ahora tenemos que entrar al banco. Ok, me voy a equipar la máscara de gas. Y ahí está, miren esto. Entremos dentro del banco, a ver qué tal. Miren esto, están todos desmayados. Uy, miren cómo entra el humo por la ventilación. Ok, y ahora tenemos que entrar acá. Lo bueno es que están todas las puertas abiertas. Ok, voy a agarrar esta tarjeta de acceso. Ahí la tenemos. Perfecto, voy a irnos a la parte de abajo. Y ahora con esta tarjeta tendríamos que poder abrir la bóveda porque no se disparó ningún tipo de alarma. Miren cómo se abre la bóveda. Perfecto. Ok, ahora tocó el momento de robarla. Y ahora vamos a robar el banco. Uy, que tiene oro la bóveda. Ok, esto va a estar bastante bueno. Ok, rápido Franklin, agarrá el oro, agarrá el oro, agarrá el oro. Miren eso, tenemos 5 millones de dólares. Y un momento de irnos de acá adentro. Que estoy listo, escapemos, escapemos, escapemos. No, que empezaron a soler las alarmas. Rápido, vayámonos, vayámonos de acá. Aunque voy a seguir por esta puerta secundaria. Ok, 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 ok. Subimos a nuestro auto de policía. Ok, están todos ahí en la entrada principal y no me vieron salir a mí. Listo, nos vamos con nuestro auto de policía. Y listo, ahí ganamos los 5 millones. Miren cómo se sumaron. Oh, somos ricos. Ok, y ahí completamos este último reto. Déjenme en comentarios qué otro desafío se les ocurre. Y no se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video.